Mi nombre es Esperalda Juárez Y estoy dentro del colectivo Taller Barrio Gráfico Todo es un colectivo que se dedica al arte de grabado Y bueno, tenemos tatuajes temporales Que te puedes llevar en la piel Y son técnicas previas a la imprenta Así te puedes llevar una obra de arte en la piel De manera accesible por $25 Y ya estamos ubicados en el 16 de septiembre Número 706 A dos cuadras del solcalo Y bueno, son técnicas muy bonitas de grabado Cada diseño está tallado a mano Con una gubia Y son parte de lo que hacemos aquí en el colectivo Para darle difusión al arte Ah, nos pueden encontrar en redes sociales como Taller Barrio Gráfico En Instagram, Facebook y en TikTok ¡Gracias! 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 No puedo evitarlo Quisiera venderme al mal diablo Pedirle que solo sea mío Aunque sea por un día No sé ni lo que hablo Perdí la cuenta de cuántos mensajes te mandé No tengo cara pa' pedir perdón Lo sé Soy una mierda y eso no lo cambia nada Más dejaría todo si enviaras tus coordenadas Solo me queda llorar y escribir otra puta oración